¿Qué tal? Muy buenos días, editores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es el circuito de Aluartes, cruce con calle Tabasco, donde se registró un hecho de tránsito, donde este camión de la empresa Alianza Moderna de Campeche terminó impactando por alcance a este taxi de la radiolínea Gaviotas que con el número económico 1100 o 1100. Usted lo está viendo en su pantalla, los daños materiales de regular cuantía debido a que es un vehículo Kia, un Kia Río, que pues termina con la cajuela dañada y con la calavera trasera de igual manera. Usted lo está viendo. Y pues bueno, los daños en el automóvil. Gracias, gordito. Los daños en el automóvil Kia, que pues terminó siendo impactado por el camión de la empresa Alianza Moderna de Campeche, luego de que... Pues el conductor del camión, el chofer, no guardara su distancia correspondiente aquí en el semáforo de la calle Tabasco con el circuito Balbuartes y se terminara registrando este precance vía. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales de regular cuantía porque debido a que es un vehículo Kia Río y pues terminara descuadrándole la cajuela, la fascia y la calavera trasera derecha. Pues desde aquí nuestra información, seguidores de Tiempos Noticias. Les agradecemos de estar al pendiente. Muchísimas gracias a todos por vernos. Les invitamos a leer ahí y compartir para que usted siga informado a través de nuestra página de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.